El ministro de Economía también confirma la recuperación económica. El próximo año la recuperación llegará a las rentas y al empleo. Desde que Rajoy abrió la veda... La crisis ya es historia del pasado. No hay entrevista, acto o rueda de prensa en la que el gobierno y los suyos no presuman de haber enterrado la crisis. El señor Obama y la señora Merkel dicen la ponencia de reformas para salir de la crisis la hace Rajoy, que ha sido un ejemplo en España. Aunque con los datos sobre la pizarra... Precio petróleo. Hay economistas que lo que entierran son los méritos. Ha sido Rajoy el que ha hecho bajar el precio del petróleo. Indiscutiblemente no entra dentro de sus características, no tiene ese poder. A Rajoy le ha tocado la lotería, aunque no jugara ningún número. Sin embargo, para De Guindos el peligro está aquí. En Podemos y sus similares europeos, que dice, podrían echarlo todo a perder. La irrupción de partidos populistas es el principal elemento de paralización de Europa y de incertidumbre para los inversores. El ministro también se reafirma en su teoría de la conspiración sobre la salida a Bolsa de Bankia que ya defendió en el Congreso. Fue una decisión política. Se definió por el gobierno como una cuestión de Estado en la que su gobierno forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado. Se mantiene a pesar del desmentido del Banco de España y del actual líder de los socialistas. Escuché las declaraciones ayer del ministro de Economía y me parecen impresentables. Faltan dos semanas para inaugurar 2015, pero parece que el año electoral ha quedado inaugurado.